En Pampa de los Guanacos 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 Yo vine dejando una flor Amores que se separan Padecen martirio y dolor En Pampa de los Guanacos Yo vine dejando una ilusión Doradas bailas de enero De nuevo las quiero gustar Hay a mi tan paralogia Que le ayudaba a pisar el sol Como besos en mi alma Ya nadie me los puede quitar Que le ayudaba a pisar el sol Que le ayudaba a pisar el sol